¡Aplausos! 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 Y gozé y creíme en tu Señor Gracias por la animación escogida por Dios Para encargarme la espiritualidad que me levantó Me quiere dar su luz, gracias a cantar Fue el escogido de Dios Gracias por la animación escogida por Dios Para cantar en la espiritualidad que me levantó Me quiere dar su luz, gracias a cantar Fue el escogido de Dios Que diga nada al Señor En su nombre glorifica nada al Señor En su nueva adoración De la intención de su Señor Es escogido por Dios Es en medio que se alabanza El cometió que trae Díganla al Señor En su nombre glorifica nada al Señor En su nueva adoración De la intención de su Señor Es escogido por Dios Es en medio que se alabanza En su nueva adoración En su nueva adoración En su nueva adoración Para encargarme la espiritualidad que me levantó En su nueva adoración Y en su nueva adoración De la intención de su Señor Es en medio que se alabanza En su nueva adoración Para cantar las virtudes de Dios que nos levantó Y de la salud a su santidad Pueblos contigo de Dios Felices son los de camino, feliz rector Felices son los que andan en la ley de su Señor Felices son los que guardan todos sus mandatos Felices que yo lo busque de todo corazón Alábalé y gozote, tu pueblo escogido por Dios Alábalé y gozote, tu creer en ti de tu Señor Felices son los que andan en la ley de su Señor Para cantar las virtudes de Dios que nos levantó Y de la salud a su santidad Felices son los que andan en la ley de su Señor Felices son los que andan en la ley de su Señor Felices son los que andan en la ley de su Señor Felices son los que andan en la ley de su Señor